Bueno, vamos a hacer en este vídeo el ejercicio 28 de la página 347 del libro de texto. Nos dice que tenemos un resorte que mide 11,5 centímetros, que al colgarle una masa de 300 gramos se estira. Y se estira hasta que ahora mide 23,5 centímetros. Bien, el apartado A, esto es para después, el apartado A nos pregunta ¿Cuánto vale la constante elástica de ese muelle, de ese resorte? Constante elástica o de recuperación, que se llama así, del muelle. Pues cuando nosotros le colgamos la masa, el muelle, si hacéis la resta, medía 11,5 y luego mide 23,5, se ha estirado 12 centímetros. Vale, como en ese momento esto está quieto, las fuerzas que hay sobre él, sobre esta masa que he colgado, tienen que sercer, la suma de ellas. Luego se tienen que anular, tienen que medir lo mismo, la fuerza peso que la fuerza de recuperación. Cuando estiras un muelle hacia abajo, hay una fuerza de recuperación hacia arriba. Igual que si lo comprimes hay una fuerza de recuperación hacia abajo. Bien, pues en ese momento en que no se está moviendo, porque aquí no está oscilando ni nada, sino que la masa ahí está quieta, tengo que decir que lo que mide el peso tiene que ser igual que lo que mide la fuerza de recuperación. Y lo que mide el peso es Mg y la fuerza de recuperación es K por Sx. Esto es lo que se ha estirado al colgar esta masa. ¿Vale? Delta de X es lo que se estira al colgar la masa. Entonces como la masa es 0,3 kilogramos y lo que se ha estirado son 12 centímetros, que son 0,12 metros, de ahí podemos despejarla acá, 0,3 por 9,8 entre 0,12. Y esa K que nos sale 24,2 será N, claro, porque esto es N, y estos son metros, pues N partido M. Luego es importante que entendáis que este delta de X es lo que se estira el muelle al colgarle la masa M. ¿Vale? Tenéis que relacionar esto con esto. Le cuelgo esa masa, se estira tanto. Bien, pues de ahí podemos sacarla acá. Esto es una manera de averiguar la constante de un muelle, colgarle una masa y ver cuánto se estira. Ya está. Ahora, en el apartado B me dicen que una vez que ya estaba aquí, la masa está colgada, y estaba todo quieto, resulta que comprimimos el muelle para arriba, ¿veis? Lo comprimo hacia arriba 5 centímetros y ahora lo suelto. ¿Qué hará esa masa? Pues oscila, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. En T igual a 0, que es cuando lo hemos soltado y a partir de ahí empieza el movimiento, empieza a contar el tiempo en T igual a 0, estaba ahí. ¿Vale? En X igual a 0,05, puesto que la X0 es esta, esto es X0, esta será X0,05 y esta será X menos 0,05. Y empieza a contar el tiempo ahí, o sea, el movimiento comienza justo ahí, cuando está arriba del todo. Bien, pues me piden que escriban la ecuación del movimiento, y me dan como dato, vamos a ponerlo aquí, que han medido que en 7 segundos das 10 oscilaciones. ¿Vale? O sea, desde aquí, ahora lo suelto, y esto es una oscilación, ¿eh? De arriba a arriba del todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues vale, en eso, ha tardado 7 segundos, me dicen, en hacer 10 oscilaciones, esto es contar, o sea, esto sí que se hace en el laboratorio, ¿vale? Hay una práctica de segundo, que justamente es la primera, creo que consiste en eso. O sea, soltamos ahí, empezamos a contar, y vemos cuánto tiempo tarda en hacer no sé cuántas oscilaciones. ¿Qué van podemos sacar de ahí? Pues el periodo y la frecuencia, ¿vale? Si yo divido el tiempo entre las oscilaciones, ¿qué me dará? Pues el tiempo, perdón, ¿qué tarda en hacer una oscilación? ¿Y eso cómo se llama? Periodo. Ahora al revés, si yo hubiera dividido las oscilaciones entre el tiempo, ¿qué me daría? Pues las oscilaciones que da cada segundo, y eso se llama frecuencia. Esto sale 1,4 hercios, ¿vale? Que son oscilaciones cada segundo, y esto es la frecuencia. Vale, bueno, pues ya está. Para escribir la ecuación del movimiento, a por el seno de omega t más pi sub cero, vamos a ver qué nos falta. A ver, omega. Omega está relacionado con el periodo, así que vamos a calcularlo. Omega es 2pi entre t. Así que si tengo t, no tengo ningún problema en calcular omega. Que nos sale 2,8 pi. 2,8 pi radianes segundo. Eso es omega. Fi sub cero, ¿cómo se calcula fi sub cero? Vale, pues tenemos que saber en t igual a cero cuál es la posición. Entonces, de aquí ponemos, en t igual a cero, en t igual a cero, a ver, en t igual a cero, se encontraba aquí arriba. Entonces la x vale 0,05. Entonces ponemos en la x, ponemos en la x 0,05. Esto aquí, la a es 0,05 y el seno de omega por t, pero como la t es cero, es cero más fi sub cero. De manera que nos queda 0,05 entre 0,05, 1 es el seno de fi sub cero. Luego fi sub cero es pi medios. El seno de 90 es 1. O sea, fi sub cero sería el arco seno de 1. Así que pi medios. Como tenemos cuánto vale omega y tenemos cuánto vale fi sub cero, podemos poner que la ecuación del movimiento es la a, que es 0,05, por el seno de 2,8 pi más pi medios. Esta es la ecuación del más del movimiento armónico simple que describe ese objeto, esa masa de 300 gramos que hemos colgado. Vale, el apartado C nos pide que calculemos la K, la constante elástica, pero que lo hagamos de otra forma. A ver qué se nos ocurre. El apartado C, calcular K de otra forma. Vale, vamos a recordar cómo lo habíamos hecho y a ver si nos tiene que ocurrir de otra. Lo habíamos hecho así, igualando el peso a la fuerza de recuperación, poniendo aquí los centímetros que se había estirado el muelle al colgar esta masa. Pues ahora me dicen que haga la K de otra forma. Os recuerdo que K y el periodo están siempre relacionadas, así que si conozco el periodo, realmente conozco K. Y vamos a recordar cómo. A ver, si yo os pongo ahora que K es M omega al cuadrado, alguno dirá bien y otro dirá, buf, y eso de dónde venía. Os recuerdo otra vez las cosas básicas, que digo yo que de verlas muchísimas veces se os irán quedando poco a poco. A ver. La derivada de X es V. Esto, por supuesto, si me sé que K es M omega al cuadrado, pues he terminado el problema y no tengo que hacer nada. Esto es para el que no se acuerde de por qué. Y si en un examen no me acuerdo, ¿qué hago? Pues intento deducirlo. La V es la derivada de la X, la A es la derivada de la V. Vale. Ahora, esto de aquí. Acordaros que es la X menos omega al cuadrado por X. Todo lo que he redondeado es X. Lo estáis viendo ahí. Bien. La fuerza es M por A. Y la A es menos omega al cuadrado por X. Igual a menos M omega al cuadrado por X. Y todo esto es un número que es la K. De ahí la ley de Hu que dice que la fuerza es directamente proporcional a la elongación, pero con signo opuesto. ¿Vale? Si la elongación es positiva, la fuerza va para abajo. Si la elongación es negativa, la fuerza va para arriba. Vale. Justo al revés. Bueno, pues de aquí hemos visto que K es M omega al cuadrado. Si sabemos eso, nos habríamos evitado todo esto. Esto es para acordarnos. Y cuando se nos olvide. Si no, lo ponemos directamente y ya está. Omega, pues lo puedo sacar del periodo. ¿Vale? Omega es 2pi entre T. Entonces yo lo tengo todo. Tengo la masa, tengo el periodo y he terminado el ejercicio. Es otra forma. Ahora hago aquí la cuenta. Os quería recordar otra vez cómo se puede poner el periodo en función de la K. Es despejar simplemente. ¿Vale? Simplemente despejar de aquí. Lo que tendríamos que haber hecho, por ejemplo, es poner que omega es la raíz de K entre M. Que el periodo es 2pi entre omega. Que como omega lo tenemos aquí, pues es 2pi. Y hay que dividirlo entre esto. ¿Vale? Pues dividirlo entre esto es como multiplicarlo por la inversa. Entonces de aquí, veis que si conozco el periodo que lo hemos calculado antes, conocemos la K. Es lo mismo que esto. ¿Vale? Es lo mismo de otra forma escrita. Nosotros con sustituir aquí, pues que es exactamente lo mismo. 2pi y el periodo. Vamos a ver el periodo que lo habíamos hecho era 07. 07. Esto al cuadrado. Ahora tenemos que coger y teclear lo que de eso. Lo tenía yo por aquí hecho. A ver. Vale, 24 con 2. Un minuto partido metro. Ahora quiero que comparéis. ¿Cuánto nos había dado? Hombre, pues lo mismo. Si no nos diera lo mismo antes que ahora, mal íbamos. La K nos tiene que dar lo mismo. Son dos maneras distintas. Cuelgo una masa y veo cuánto se estira. Esto es una. O ya estoy en el movimiento armónico simple, ya está oscilando y entonces conozco el periodo. Si conozco el periodo de un más, conozco la K. ¿Vale? Siempre que conozcáis el periodo, conocemos la K. La K es m omega al cuadrado. Pensad que omega lo puedo poner en función del periodo. Luego, si conozco el periodo, conozco la constante. Dos maneras. Una, antes de que empiece el movimiento, el más, que es colgar un cuerpo y ver cuánto se estira y ya está. Otra, una vez que ha empezado el movimiento y yo he medido el tiempo que tarda en dar una oscilación. ¿Vale? Entonces puedo poner el periodo en función de la K. También podía haber cogido de la frecuencia. Ya sabéis que la frecuencia es la inversa del periodo. Luego ponemos esto al revés y hallando la frecuencia que la teníamos porque era 10 oscilaciones en 7 segundos. Dividimos 10 entre 7 y me salen las oscilaciones que dan un segundo. Pues sabiendo, poniendo aquí la frecuencia, podemos perfectamente calcular la K si sabemos la masa. O sea, estas dos son útiles. Y veis, aquí he puesto, aquí, o sea, hemos puesto aquí la demostración de cómo se llega. Importante esto que he recordado aquí para ver de dónde venía eso de que K era M por omega al cuadrado. Una vez que ya me acuerdo de eso, omega simplemente es 2pi entre T. Y bueno, pues ya está. Si sea el periodo, sea la frecuencia. O también puedo poner en vez de 2pi entre T, 2pi nu. La inversa del periodo es la frecuencia. Luego puedo poner 2pi nu y en función de la nu tengo la K. Bueno, pues hasta aquí este ejercicio.